¿Cómo se ha marcado vivir y crecer en una sociedad en la que no solo estaba la violencia de ETA, sino fueron unos años muy duros? Yo tenía mucho que ver con cosas que estaban pasando en nuestros sitios también, la desindustrialización, el desarrego de la juventud, la vía de la heroína, de la droga, del punk como forma de rebeldía. Sí, es una novela que además a los demás personajes les conocemos solo en relación a Maya. Hay muchísimo diálogo, me resultaba muy poco creíble hacer una novela explicativa, bastante poco lo creía, pero es bueno como todo está tamizado y todo está de alguna manera expresado a través de ella, al final es su voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!